Largaron el premio Life of Victory. Trata de hacer la delantera del 2, saca ventaja sobre el 1, cerca del 4, abierto carga el 5. Gana terreno del 6, en línea con el 7, por dentro se viene desempeñando el 3. Los competidores recorrieron ya los primeros metros de carrera, va a haber lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza. Por dentro el 2, pequeña ventaja sobre el 5, cerca lo viene haciendo el 1. Se arrima el 4, más abierto corre el 6, pasan por la señal de los 800 metros en la parte final de la diagonal y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia, por dentro el 2, va estirando un cuerpo de ventaja sobre el 5, corre ajustado el 1. Más abierto lo viene haciendo el 4, desde el fondo carga el 6, descuenta ya los últimos 400 metros de carrera, pasa a comandar el 4, saca ventaja sobre el 2. Más abierto el 5, larga tropezado lo viene haciendo el 6, desde el fondo el 7, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera. El 4 en la vanguardia, acciona con ventaja sobre el 7, más abierto viene descontando el 6, la cuarta posición para el 1. Último 100 metros de carrera, se va afianzando en la vanguardia el 4, va estirando la ventaja a pocos metros, sin poner el 4 con apreciable ventaja sobre el 6, el 7, el 1, el 5, el 2 y cruzaron el disco.